Señoras y señores, mentirosas, está aluvio. Yo fui a tu boda, estaba en el último lugar, y escuché cuando al cura le mentías, y jurabas amor, en casa del Señor. Estabas de blanco toda, el color de la pureza, eras una pecadora, una mentira, y jurabas amor, en casa del Señor. Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa para mí son poca cosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa para mí son poca cosa Y vi a tu madrina que te cubría las mentiras Cuando tanto decías que me querías Me engañabas con él, no lo puedo creer Yo fui a tu boda, estaba en el último lugar Me fui ante tanta hipocresía Ya no te puedo ver, que soy feliz con él Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, para mí es poca cosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, para mí es poca cosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, para mí es poca cosa Mentirosa, 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 mentirosa Mentirosa, 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 mentirosa Mentirosa, 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 mentirosa